Muy bien, ya estamos de regreso y hoy vamos a hablar de nutrición con la doctora Constanza Olivera Jiménez y también la presentación de este producto que se llama Satial. Satial es un complemento de alimentación elaborado en base a ingredientes naturales. Bienvenida, un placer enorme. Muchas gracias, Coco. Buenos días para vos también. Bueno, en el Día Internacional del Helado tenemos que hablar de nutrición, ¿no? Totalmente, sí, sí, sin duda. Bueno, pero, un tap inicial, ¿a qué se debe el aumento de cifras de sobrepeso y obesidad? Bien, las cifras que cada vez más en aumento, porque año a año se suman más casos, de hecho, de 10 a uruguayos, 6 tienen o sobrepeso u obesidad, en realidad un poquito más, el 65% de la población tiene exceso de peso. Se debe, más que nada, en realidad es multicausal, hay muchas causas que dan a que aumenten los números, pero básicamente una mala alimentación y al sedentarismo, ¿sí? Hay mucha gente que está quieta, no hace ejercicio, y se alimenta sobre todo en exceso de carbohidratos, exceso de calorías en general y exceso de ultraprocesados, alimentos que tienen poca densidad de nutrientes y mucha cantidad de azúcares refinados, grasas, alimentos que no nos nutren. ¿Esto es a nivel mundial? Esto es a nivel mundial y a nivel regional, local, o sea, es una pandemia. ¿Cómo está parado Uruguay con respecto a este tema? Como te decía antes, o sea, de 10 uruguayos adultos, 6 tienen algún tema de peso, o sobrepeso u obesidad, ¿sí? Y esto lo importante es que la obesidad, más allá de ser una enfermedad per se, junto con el sobrepeso, son factores de riesgo para enfermedades mucho más graves, como diabetes, todo lo que son enfermedades cardiovasculares, distintos tipos de cáncer, también artrosis, apneos de sueño, un montón de enfermedades que se derivan del exceso de peso. Bien, obviamente que hay todo un trabajo, tomar la decisión para bajar de peso, pero ¿cuáles son las herramientas fundamentales que vos creés que nos pueden ayudar justamente cuando queremos tener esa meta y bajar el peso? Bueno, está buenísima la pregunta y esto es un camino a largo plazo, siempre hay que tomarlo como un proceso de cambios, cambios de hábitos, ¿sí? Muy de raíz. No hay nada mágico en este mundo, hay que, digamos, sumar todo lo que es plan alimentario a largo plazo, un programa de ejercicio y también podés sumar a un suplemento, en este caso, la faciolamina, que es el ingrediente activo del satial, que ayuda a reducir la absorción de ciertos carbohidratos, provenientes de alimentos que tienen almidón. Alimentos que tienen almidón, por ejemplo, el arroz, la papa, todo lo que son panificados, legumbres, ¿sí? Harinas. Harinas, en general, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es evitar que uno tenga que seguir una dieta que tiene como una connotación negativa, cortoclasista, que no puedo comer esto, no puedo comer aquello, sino que puedo comer variado, puedo incluir los carbohidratos, puedo incluir los almidones en mi plato, y este producto lo que me va a hacer es reducir la asimilación de ese carbohidrato. La importancia de lo que acabas de decir es decir, puedo comer de todo. Exactamente, la base es eso, no es restringir, sino tratar de comer variado, incluir muchas frutas y verduras, que es lo que generalmente por nuestra costumbre, comemos más carnes, comemos más almidones y dejamos de lado ese grupo, pero sin dejar los almidones de lado, incluirlos todos en el plato. Se le da mucha importancia, obviamente, a la evidencia científica. Totalmente. ¿Por qué es tan importante que un producto de esta magnitud lo tenga? Bien, es importante que Satial, o sea, la faseolamina tiene un montón de estudios atrás, que de hecho, a partir de los estudios, la FDA, que es el organismo de control de medicamentos y alimentos de los Estados Unidos, lo ha declarado como efectivo y seguro junto a un plan alimentario para el descenso de peso, promover el descenso de peso en personas que, obviamente, como dijiste vos antes, cuesta mucho tomar la iniciativa, cuesta mucho poner en marcha y llevarlo a cabo para llegar al objetivo de bajar de peso. Claro, y lo importante es ver el resultado también. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. ¿Dónde se consigue Satial en Uruguay y es de venta libre? Es de venta libre, sí, se consigue en todas las farmacias y se toma media hora antes de las comidas más importantes, que son el almuerzo y la cena, y próximamente va a venir el polvito que se aplica en las comidas que tienen almidones, como dijimos antes, panificados, arroz, papa, legumbres, lo ponemos sobre esa comida y comemos con el Satial, con el producto. Bien, ha sido un enorme placer y seguramente vamos a seguir charlando de este tema, porque es muy importante. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Constanza.